Música 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 Hola cabros bienvenidos a mi canal Hoy les traen un video totalmente distinto No es un cover, no es un gameplay No es un gusto del cielo, no es nada Sino que Hice un video respuesta Del video reseña Música Música Del canal Bueno les voy a dejar igual En la descripción el link del video Para que ustedes también puedan ver Música 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 Y yo en su video lo voy a hacer en la semana para dirigirme hacia él Y explicarles mis grupos de vista que tengo yo Porque En realidad me lo escuto lo que hizo Y en mi opinión personal Y le escuto lo que hizo Y Aquí vamos Es un comando Ya vamos a salvo a los puntos Pero es para no perderme Y ¿Sabes? En mi opinión yo creo que te protagonizan mucho en muchas partes de tu video Porque a ratos dicen una cosa y a unos ratos dicen otra y es como... O sea, es como... Yo creo que deberías haberte informado bien antes de haber hecho el video que hiciste Porque si bien hice reseña, esto marchó por bueno, malo y a eso llegaron a una conclusión quizás reconstructiva acerca de la banda o el disco Cosa que no hiciste porque solamente hiciste una crítica negativa, digamos, basura y mierda para explicar a la banda y al disco Cosa que no era nada correcta Vienen un momento del video, dices que Matt se proyecta en la banda como el tito líder o Maxi Bueno, quizás verdad, pero fíjate bien en las canciones Bueno, sí, que las has escuchado porque parece que el único disco o algo que has escuchado es de Resistance Porque habla todo el rato de ese álbum y de sus canciones, claramente El, lo que más ha dejado sonar últimamente es la guitarra Que en momentos deja de tocar como para darle más énfasis a los demás instrumentos Guitarra, bajo, teclado y muchos más instrumentos así Bueno, si bien dice también que él solamente como que lo ve por parte de ellos Últimamente ha agregado orquestas, cosas, lo ha hecho como más épico, más único Cosa que en algunas partes del video dice que está perdiendo creatividad Que se está perdiendo el estilo Que está haciendo cosas como Como One Republic, o Youtube, o Tiki, las bandas así Pero, no O sea, Matt siempre Bueno, si es que lo conoces, porque yo creo que no Bueno, si es que lo conoces Diría, escucha, él siempre trata de buscar algo nuevo Algo que realmente llame la atención Algo que realmente como que te concentres en eso Y Matt siempre ha hecho eso Porque en su estilo musical A pesar de todo Se ha influenciado en Queen En artistas de música clásica Como Choki, o no sé También se influencia con Tom Morello y Tim Henry Y entre otros, mucho más Que siempre trata de hacer algo distinto Y no se hace que hacer lo mismo No, se lo voy a decir O sea, me he crecido O sea, hay que hacer, experimentar cosas con instrumentos Y agregando muchas más cosas Como lo que hablabas en el disco Se con Clau Que no se hace que la música Está bien Bueno, respeto tu opinión personal O sea, todos queremos un tipo de literatura Y tus opiniones de alguna u otra cosa Pero, no lo generalices No lo pongas en general en todo el mundo Porque no todos piensan lo mismo Y hay un dicho que bien llama la atención, que dice que Mews está hecho para gente que sabe de música. Bueno, no te voy a estar diciendo que te guste esto, te guste todo, porque quizás no te va a gustar. Porque obviamente no, todo te puede gustar y a nadie tampoco. Pero si no te gusta algo, no lo pongas en general, porque hay gente que también lo puede gustar. Esa es la hermana Patti. ¡Ah! Lo otro. Este álbum de Second Love fue un álbum que realmente se grabó a las personas, los que la escucharan. Porque fue las puertas para recibir a nueva gente, nuevos fans, y que se engancharan en las demás canciones, por decirlo así. Y quizás ese disco no es un disco conceptual. Pero es un disco diferente, llamativo, y tiene canciones que pueden atraer a gente que me interesa. Las que escriben, las cambios, las cambios, las cambios, las cambios, las cambios. Pero, bueno, es un disco diferente. Pero, bueno, es un disco diferente. Es un disco diferente. Bueno, volviendo con drones. También, se ve que también tienen las metáforas en las canciones. Bueno, en general, no se trata todo de guerra, de política, de ingeniería, etc. Sino que se trata también de los sentimientos que más ponen algunas de sus canciones. Porque el DAD INSIDE es un disco de una ruptura que se compone. Realmente, es un diamante. Cosa que se ha realizado en una metáfora de la ruptura. Y la parte del DAD. Y… Que… Y… Que el DAD INSIDE estaba físico. O sea… Quería retocarse, y me quedaba chul con un disco. Y, cuando pasó algo, al día salió algo. Y, y… Todo lo que quería recalcar. Es que… Hubiera se me fica olvidado bien. ¿Por qué? Viví todas mi vida engañada. De que el DIAMIS RUNING OUT. El... Tengo toda mi vida engañada De que el sangre se dañado Es que el topo y la naranja Pero con risa está bueno Ya, dale Toda mi vida engañada y no me cae en la cabeza como... Bueno, y eran esos puntos de vista, de que cada transición tiene significado que eso a la persona, como que nosotros somos una gente, que está en la guerra de la gente. También, otro tema que ya es que las metáforas en el caso del don es que nosotros estamos en el caso de hoy, porque a nosotros últimamente no están controlando la política social y de ese tipo de cosas. Eso se ve representado en los demás y estamos siendo vinculados en todo momento. También, informate bien, no utilices tu Wikipedia, lo que espero que te salga, por favor la idea es conocer a la banda y saber de lo que me estás hablando o sea, obviamente, para estar bien informado de lo que estás diciendo, obviamente, porque es como que a veces se ponía a improvisar, como yo ahora lo estoy haciendo y decía, pues yo me lo que sé, venía a la casa, o sea, algo sin sentido decías que la banda era futurista, de ese tipo de cosas de que era futurista, de que veías cosas futuros pero, date cuenta, abre los ojos y de que es ahora no es cosa que va a pasar en un futuro, está pasando últimamente y eso tiene que más, nosotros nos demos cuenta y, bueno, eso era más que nada lo que me molestaba de que no estuvieras bien informado, de que dijeras lo primero y, me molestó, o sea, fue como una crítica negativa, no fue una reseña y, bueno, para terminar este video de respuesta ahora sí, voy a improvisar de todo es todo dirigido para ti, querido, si es que lo estás viendo ya, es que lo estás viendo, bueno, quizás sea para ti una niña pequeña que, bueno, tanto que yo no soy, pero, bueno quizás te haya molestado este video, pero es lo que yo estoy pensando desde mi punto de vista y quizás mucha gente también te lo recalcó en los comentarios de tu video que... primero, si vas a hacer más críticas sobre otras bandas, informate bien, porque te aseguro que es un buen consejo y yo igual conozco harto de Muse y de verdad que me molestó los puntos de vista que te recalqué en el video anterior en todo el video bueno, y eso más que nada de que no generalices muchas cosas porque quizás es tu opinión pero no las de las demás y... eso si les gustó el video o quizás me faltó algo se lo agradecería mucho porque quizás yo también lo podría reflexionar y podría haberlo puesto en el video pero... si me faltó algo quizás me ayudarían de harto ya sea si en negativo o positivo lo voy a aceptar tal de los errores se aprende y... ojalá les haya gustado esta... no sé si crítica, reseña no sé, no tengo idea pero... al menos pude sacar los puntos buenos y malos creo yo y... eso no... no es un video mala no... no es nada como para que desearme un conflicto sí y que a la embarada y no de verdad eh... algo que me molestó y que sé manifestarme como el tema está pegando ahora últimamente y quería yo también participar en esto y no quedarme fuera así que... eso si les gustó el video denle like eh... denle like y... suscríbanse para más videos así si Dios quiere si es que surgen más cosas y... bueno, si quieren que siga haciendo videos así déjenmelo en los comentarios igual no sería mala idea y... y eso mis cabros mis niños mis dos mis polluelos jejeje los dejo y... chao, chao ya de veras soy un gato guau y...